¡Vámonos! ¡A sus órdenes esta noche! ¿No saben qué pasa? ¡Vamos a toda la gente! ¡A sus órdenes a E.G.U.S.O.A. ¡A las la necesidad! ¡Ese es el doctor California! ¡Vaya! ¡Para la familia Rivas a la doctor California! ¡Aquí viene la segunda! ¡Se llama el peca! ¡Ese llama peca! ¡Yeah! ¿Qué dice la NASA? ¿Lo va a tomar o no lo va a tomar? No pasa nada, no pasa nada. Así viene, Gallito Junior con Cautecas. Es el dono de Rancho de la Concepción. Los primeros que juegan es... Saludos a todos los hermanos de ellos, vamos Gallito. De una vez, cántele gallito hasta que las gallinas cacaraquen. No sabe quién, no lo está cazando, le busca el mundo, le busca la puta. La técnica de acción y reacción empiezan a trabajar. El peligro evidente, el peligro evidente. Vamos a ver si como ves...